Es importante que se dinamice la zona rural de la provincia, que nuestros jóvenes no se tengan necesariamente que desplazar a la hora de buscar ocio y entendemos que hay que darle vida a los pueblos también con la gente joven y que llevar el ocio allí también es importante. Como son educación y cultura, que contiene actividades como visión fotográfica, robótica, domótica inventos, crea y publica tu primera aplicación, etcétera, actividades de ese tipo. También hay otra línea estratégica de ocio y tiempo libre, con actividades como jornada de ocio y aventura, jornada de artes creativas, jornada de vida saludable, jornada de ocio deportivo. Y contempla otra tercera línea, que es consumo y salud, donde se tratan talleres de sexualidad y arteterapia para adolescentes.